Por acá también vino a darle el apoyo con mucho gusto Por acá vamos a mandar de los más recientes Mi compa Jairo un saludo A mi compa Rey Fernández Y a mi compa Tacua que por ahí andan Por ahí andan los viejones son los otros Se llama Que No Creas Pariente Y dice Pabosa Aunque no creas escocio tu voz Y me pongo a temblar Aunque no creas escocio tu risa Y me enamoro más Escocio tu voz y tu risa Yo siento volar Estoy ya ni enamorado Y ni un segundo me siento en paz Si tú me quisieras chiquita Te juro bebita Yo te quiero olvidar Este amor es más grande y sincero Que en la tierra, en la luna Y hasta el mismo mar Y es que tu voz quita Me vuelve loco En realidad Con esos ojitos Carita bonita Y tu mirar Y es que tu voz quita Me vuelve loco Y es que tu voz quita Si tú me vuelve loco Y es que no creas escocio tu risa Y me enamoro más Escocio tu voz y tu risa Yo siento volar Estoy tan enamorado Y ni un segundo me siento en paz Yo me quisiera chiquita Te juro bebita Yo te quiero allá Este amor es más grande y sincero Que la tierra y la luna Ya están mismo Y es que tu boquita Me vuelve loco En realidad Pon en sus ojitos Carita bonita Y tu mirada Y es que tu boquita Me vuelve loco En realidad Pon en sus ojitos Carita bonita Y tu mirada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!